El Partido Revolucionario Moderno 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 El primero fue un tweet que yo envié sobre el asunto medioambiental. Nosotros como país somos una isla altamente vulnerable al cambio climático, altamente vulnerable al cambio climático. Pero esta isla nosotros la compartimos con Haití. Haití es un tercio del territorio de la isla. Esa no es la primera. Es un tercio del territorio de nuestra isla. Haití ha sido usado, malversado, destruido desde el mismo momento que fue descubierto. Hasta la fecha, sus recursos naturales han sido explotados, han sido destruidos. Sus ríos están secos. Sus fuentes acuíferas agotadas y contaminadas. Sus bosques talados, destruidos. Rumbo a la desertificación está el territorio de Haití. Tanto así que en Haití en las próximas décadas puede haber graves problemas con el suministro de agua potable para la población. Y nosotros compartimos esta isla con Haití. Y desde este lado se hace necesario tomar medidas drásticas. Guste o no le guste a algunos que tienen intereses. Para nosotros poder detener lo que está sucediendo a nivel nacional. Tenemos problemas serios de contaminación de todos nuestros ríos. Tenemos problemas serios de la deforestación que se experimenta en diferentes áreas. Incluso protegidas. Nosotros tenemos problemas serios de contaminación del aire. Y es necesario hacer un stop. Nuestras playas, nuestros recursos coralinos, están siendo diezmados por la contaminación. Y recientemente han cursado alguna fotografía de la laguna de Oviedo. De la laguna de Cabral, perdón, de la laguna de Cabral en Barahona. Donde cientos de peces han muerto y se ha secado la laguna de Cabral. Hay que hacer grandes inversiones ahora para poderla recuperar. Porque se está secando a una velocidad vertiginosa. De ahí vivían miles de familias de la pesca. Y hoy no tienen nada. Miren cómo está eso que parece un peladar. En la laguna redonda de Miches, recientemente, aparecieron miles de peces muertos por la contaminación que hay en la laguna. De origen hasta ahora desconocido. Hay que estudiarlo, hay que evaluarlo. La mayoría de veces son químicos que las personas lanzan, o industrias, o empresas. Y así también está pasando con el río Iguamo. Que también envíe ese trabajo a producción. El río Iguamo, en su desembocadura allá en el mar. Miles de peces también muriendo. Y son simplemente muestras de lo que está pasando a nivel nacional por el apetito voraz del ser humano. Son peces muertos. Sí, peces muertos. Por la codicia del ser humano. Por la codicia de nosotros. Estamos acabando con lo único que nos da sostenibilidad. Que son los recursos naturales. Con lo único que nos puede garantizar la continuidad a nosotros. Aquí, en esta casa común, llamada Planeta Tierra. Y estamos siendo irresponsables. Estamos siendo indiferentes. Y estamos dándole de lado a eso porque no nos toca a nosotros, tal vez, en primera mano. Tal vez porque todavía tenemos alimento en la mesa. No nos damos cuenta de lo que está pasando. Y cuando combinamos la crisis económica causada por la pandemia que estamos viviendo. Y combinamos también la crisis medioambiental que nosotros tenemos como nación. Aquí se requieren los mejores hombres de esta nación. Las mejores mujeres de esta nación. Para que aporten sus conocimientos. Para que aporten su dedicación. Para que entre todos nosotros podamos superar estos grandes desafíos que nosotros tenemos. Y cuando la adversidad a veces a nosotros nos llega, nos llega duro. No viene solamente un caso. A veces vienen en fila, doctor Amado. Vienen en carrera. Y nosotros tenemos que estar apercibidos. Con las agresiones que le hemos hecho a la naturaleza. Con las agresiones que le hemos hecho a nuestra madre tierra. Y decía la semana pasada. Que estamos en trayectoria de ciclones. En el mismo camino. Ya estamos fuera de las estadísticas. Ya debió de ocurrir, de acuerdo a las estadísticas. Que un ciclón tropical fuerte de categoría 3-4 nos invistiera. Y no estamos exentos de que eso suceda. Y apenas tenemos 45 días para prepararnos. Porque la temporada se activa bien fuerte desde el 15 de agosto. Y todo el mes de septiembre. Imagínense ustedes encontrarnos con la crisis de la pandemia. Encontrarnos con la crisis económica, financiera. Y encontrarnos con esta situación calamitosa de agresión a nuestra naturaleza. Y que también venga un ciclón. Debemos prepararnos. Debemos estar apercibidos. Y ser responsables con nuestros actos y con nuestras actitudes. Y que las nuevas autoridades escuchen este llamado. Que lo hago nuevamente. Y a aquellos que han agredido tanto a la naturaleza. Que no haya excepción de persona. Que haya entendimiento. Pero que la justicia actúe. Muchas gracias. Gracias a Fulvio Ureña por el comentario.